No sé amigo, me gusta mucho más el draft de Fly, te digo. Me gusta mucho más el draft de Fly. O sea, si no supiera quiénes son los que se van a enfrentar, yo apostaría por Fly. Pero yo sé quiénes son los que se van a enfrentar, entonces es bueno. ¿Sabes cuál es la diferencia del play-in a acá? Que estamos viendo dos equipos totalmente diferentes. No es que estamos viendo equipos parecidos en nivel con un draft diferente. Estamos viendo, por ahí, un equipo pierde el draft, pero es posible que te estompe la partida igual. Sí, totalmente. Porque son ellos, no más. Porque recordemos, Topi Sports hizo lo que quiso en China, así que cómo no va a ser lo que quieren, na. Quiero recordar cuántas estamos las apuestas del día de hoy. Escuchate esto a poca. FlyQuest paga 5.32. ¿Qué? 5.32 paga FlyQuest. Ahora mismo, sí. Si yo no fuera, si no fuera FlyQuest, si fuera alguno más un poquito, G2, le apuesta esta partida, boludo. Nada, es inapostable, boludo. Pero como es FlyQuest, la baja. Es inapostable, boludo. Bien. Ahí vamos. Ahí está, arranca el match, puede ser fight. Traigan puertas que manija sobra, gente, eh. Bueno, el formato es al mejor de uno y de vuelta. Son dos partidas que vas a jugar contra cada equipo en el grupo. Los dos que queden mejores en el grupo van a jugar contra los dos mejores de otro grupo. Bastante simple formato, fase de grupos. Lo único que tenés partida de ida y partida de vuelta contra todos los equipos del grupo. O con el Invade igual, eh. Sí. Pocos Invades vimos en Play-In, eh. Sinceramente, dos o tres como mucho, ¿no? Sí, ¿no? Y va a ser un Late Invade. Y esta jugaba que con Lilia ya la vimos un montón. Que sacan los pájaros y se van level 2 al Red para buscar la pelea. Yo creo que... Uf. Pero esto ya lo hemos visto mucho también. Lilia invadiendo así a Raptors directamente. Igual Volley va a perder el periodo de top, pero solamente para molestar a Karcha. Karcha, no sé si ya sabés quién es ese jungla, man. Pero ese pibito viene de jugar en este equipo Flash Wolves. ¿Te acuerdas de Flash Wolves? Sí. Jugó en Royal Never Give Up también. Mira. Y es uno de los junglas que se perfila realmente más bestiales de su región. Aparte pasó de la región de Vietnam a jugar en China, digamos, la región mayor. Mal. Y le empezó a descoser el chabón. Y hoy por hoy está en el equipo campeón chino también. Claro. Una bestia el chabón ese. Imaginad el salir de Vietnam, que es un equipo que siempre vimos en fase de grupos, a llegar a ser campeón de China. Mira, yo creo que es un logro tan grande como José de Odo a G2, ¿no? De A. Uf. G2 de Odo. Que no hay que dar dudas que alguna oferta va a tener. Ah, ¿no? Sí, un juego muy bien. Y no va a ser la clásica Cloud9-CEO. Te conté a Poca que el otro día CEO pasó por acá. ¿Y qué te dijo? Le hice el chiste de Cloud9, se recagó de la risa. Se estalló de la risa. Uf. ¿Tiene la sangre? No, no, no. Tranque, tranque, tranque. Igual quemaron summoners en bot. Con prio de bot los chicos de FlyQuest, tranquilamente. O sea, quemándole summoners a la bot lane de test. Tranque, ¿eh? Lo están viendo bien, ¿no? Sí, se ve perfecto. Ah, gosh. ¿Sabes qué veo? Me gusta ver así a un equipo de Norteamérica. Salirle al mejor equipo de China sin miedo. Hacer ese invade level 1. El grave es que se quedó atrás un campamento ya. No le puede hacer tantos Tom como debería a la Lilia. Opa. Y se viene una jugada mid por parte de FlyQuest. Buena iniciación de FlyQuest. Ah, y el Thresh que quiere predecir es Hook y primera sangre para 369. Solo kill para 369 con Camille. Y la verdad que había mucha wave en contra de ese volley. Sí, curado. Y encima gastó summoners el volley. Todo mal le salió. Acá vamos a ver la replay. Estaba un level arriba encima. Y pasa que lo que pasó con Lilia también, ¿no? Entonces se fue muy adelante el volley. Como que él que pucó la pelea. Comió una banda de agro. Gastó flash para la posición equivocada. Estaba tratando de que los minions le hagan el daño suficiente también, ¿no? Mucho buen contra. Se equivocó duro, te digo. Quiero decirles que el matchup de Akali contra Syndra. Todo Lerly se sufre. Lo piqueó full huevos. Y la verdad que está farmeando. Igual está farmeando even. Con un matchup que es bastante desfavorable hasta nivel 6. Ay, Solo. ¿Dónde te sentaste, hermano? Ay, por favor. Está el Graves ahí, amigo. Lo van a hacer mierda. Sí, sí, sí. Solo que recién... No lo vieron, no lo vieron, ¿eh? No lo vieron. Y no tiene flash. Es más, va a esperar al cooldown de la E de Camille. Se mete en el bush y... Ah. Va a hacer kill para el equipo de Top Esports. Y encima... Y por eso te decía que apostar acá era imposible, amigo. O sea, no es farme. Encima que no tiene TP ahora solo. Va a perder muchísima, güey. Muchísima experiencia. Ah, no. La línea ya está out, boludo. Literalmente ya está out. Ya está out. Top ya se perdió. Ya te digo. Mala suerte para Solo que se fue solado. Arrancó el show. Es que estaba solo. Estaba solo. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué más estaba solo? ¿Quién más? ¿Quién más? Aloner. Eh, boludo. Me lo pegaste, me lo pegaste. Yo cuando estoy en disco a veces se me escapa alguno así. ¿Sabés quién más? ¿Estaba solo? Uy, bueno, pará, pará un poco. Tienes en. Es temprana noche. Bueno, Ignar se cumple la iniciación nomás. Tremendo ganqueo. Lo van a terminar matando sin mucho problema. Y también Lilia. Se cae a pedazos FlyQuest. Bueno, antes de arrancar. Es increíble. Este match yo dije. Qué dolor. Sí, sí, es increíble. Yo dije este match que no iba a durar más de 25 minutos. O sea, realmente, si era un logro, si llegaban a los 30. ¿Viendo el draft? ¿Dijiste eso o antes de ver el draft? No, no, no. Antes de ver el match. Directo de ver el draft. Y por ver la respuesta, ¿no? A mí me parece increíble ver un draft totalmente para un lado. Y ver la partida que es totalmente para el otro lado. Pero pasa que el draft es el 50% de la partida. Si la diferencia de los equipos es tan abismal. Es lógico que va a pasar algo así. Exactamente. Y la verdad que el ganka top al volley lo mandó a Karsa. A tu Karsa. A tu Kardo, le digo. Son robots totalmente. A tu Karsa. Está enfurecido hoy con los chistes de Apocatio. Lo que pasa es que la primera partida Nick está medio dormido, entonces... Me acabo de levantar, mano. Me acabo de levantar. Hay que aprovechar. Recién Permabaneó un boludito que dice... Si no te deja de quejar, te vamos a dejar de seguir. Siguiendo del 9 de septiembre del 2020. Siguiendo hace 30 minutos. Chao, Permabane. Estúpido. Nadie te quiere acá. ¿Qué clase de amenaza patética es esa? Ojo, igual que está a la misma altura de farm la Sindra. Pasa que la Sindra debería tener periodo de farm en contra de la Kali. De todas formas, después vemos qué pasa. O sea, realmente... Ahí está. ¡Buen pick-up! El tema es que es Knight. No hay follow-up y no hay kill. Es Knight. ¡Uy! Acaba de meter la Sindra. ¿Puede ser fight? O sea, se muere Lilia, pero... Ay, Lilia. No, se lo caíte a man. La cena que tiró Flash Q para salvarle la vida. Pablo Diver está muerto. No hay con qué darle. El boli que trata de dar una mano, asistir, pero va a tener que agarrar la linterna. ¡Uy! Buen uso de la planta, man. Muy buena guerra de boli también. Pero es un game que... Ni siquiera de los mejores equipos que había en el play-in, a los peores hubo tanta diferencia como en este game. Y eso que FlyQuest salió segundo de su región. Sí. Pasa que hay una diferencia entre las regiones mayores también, ¿no? Digamos, China está arriba de todo, después Corea, después Europa y después Norteamérica. Y el que me venga a discutir, nos recagamos bien atrompados en el obelisco. Comparto opinión. Pero acá se nota un poco también la diferencia, digamos, colectiva, más allá de la individual. ¿Me entendés? Porque, bueno, errores individuales quizá el boli contra la Camille, la solo kill, esas cosas no deberían pasar, ¿me entendés? Porque si el Machap hubiera sido al revés, te apuesto plata que 3-6-9 se lo soleaba con el boli y el otro siendo Camille. Le apuesto plata, amigo. Comparto opinión. O sea, el boli se saca como respuesta a Camille, de hecho. ¿Sabés en qué te voy a contradecir un poco? ¿En qué cosa? Tu ranking, China, Corea, Europa, Ná. Yo meto China, G2, Corea, Europa, Ná. ¿Qué opinás? China, Corea, G2. No, China, G2, Corea, Europa, Ná. O sea, como que G2 es una región aparte, digamos. Claro. Para mí, G2 no tiene el nivel de Europa. Y por algo dejó afuera ese KT mundial pasado, llegó a la final del mundial, estompeó todo el MSI, ganó el MSI en contra de una final contra el SKT, si no me equivoco. A ver, déjame ver a qué hora juega. Hoy no juega G2, ¿no? Hoy, creo que no. Mañana juega G2 a las 6 de la mañana. Va a estar interesante porque van a jugar en contra del tercer mejor equipo chino. Va a estar interesante ver eso. El último game hoy, 10 de la mañana, creo que es Fanatic contra TSM, si no estoy confundido. Sí, el último game es Fanatic contra TSM. Lo mandaron al final. No, está lleno de buenos matchs. Igual, tipo, yo no estoy de acuerdo con eso con vos. O sea, para mí G2 o explota o lo explotan y realmente habrá que esperar y ver. Yo no le tengo tanta fe como vos, pero creo que es el mejor equipo que tiene Occidente realmente. Así que bueno, es nuestra mejor esperanza de ganarle a los asiáticos. Estaría lindo, ¿no? Que gane un equipo occidental-asiático. Me encantaría. Por mí, que gane FlyQuest, ¿me entendés? Me chupa un huevo a quien gane. Claro, que gane un equipo occidental. Sí, totalmente. Sabemos que está difícil, pero bueno. Está lindo intentarlo por lo menos, ¿no? Muy bien. Ey, solo, casi con la solo kill. En contra de 3-6-9. Estaba el Graves, no había chance, pero... Se intentó, se intentó. 0-3 ya el gol y la está pasando como Lorto. Santorin también no está teniendo una buena partida con Lilia. Viste que Lilia últimamente... No sé si es una cuestión de qué equipo la estaba sacando, pero como que no ha tenido los resultados que la gente esperaba, quizá. Y Graves ha sido un pick mucho más sólido como respuesta siempre a Lilia. Me llama mucho la atención a eso, porque siempre, viste, se prioriza firpequearla, porque banean y dale, bla, 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 bla. Y al final Lilia no termina dando tanto, quizá, por los equipos, no tanto por el pick, pero... Me llama mucho la atención eso también, ¿no? ¿Hola? ¿El primero de la mañana? El primero de la noche y mañana. Nada pasa que me comí la ensala de repollo y estoy... Que me desarmo, boludo. Me voy a tener que comprar unos nuevos calzoncillos. Y una nueva silla también. ¿Tercer Dravan? Ah, no, segundo. Segundo Dravan para 3. O sea, realmente Fly necesita un milagro para ganar esto. Ya en SMA hasta lo están autorotando, boludo. ¿Sabés qué esto, Nick? Me encanta, porque vamos a ver el segundo game mucho antes de lo que teníamos planeado. Sí, la verdad que sí. Y la verdad que el segundo game está bueno. Juega a UL contra BRX. Uh, partidazo, boludo. Y no te niego. Me voy a reservar el derecho de la duda, eh, con ese partido, ¿no? No sé, capaz que los rusos se desquician y te sacan alguna estrategia copada, ¿viste? Nunca sabes, eh. Uy. ¿Qué? La desesperada fue esta, me parece. La desesperada fue la desesperada, un nombre estén zarpado y acaban de tirar la partida completamente. Mirá a Night, están pijas ahí. Bueno, Power of Field se puede llevar a una kill, por lo menos. Sí. ¿Sabés dónde tendría que jugar Power of Field, según yo? ¿En la Liga del Mal? Ay, la puta madre. Y Nick la adivinó, ya entendió el mambó. Clave la Liga del Mal. Amigo, Power of Field ha jugado en varios equipos europeos también, eh. Interesantes. Y después se fue a Norteamérica a jugar en Optic. Bueno, después no sé qué pasó con esa escuadra de Optic. No sé si disbandió o algo así. Y ahora jugando en Fly y... Qué sé yo, o sea... Siento que es un midlaner que nunca pudo explotar todo lo que tenía, realmente. No sé si vos lo conocés a Pocah. Sí, sí, sí. Pasó por toda Europa. Por un montón de equipos, eh. Estuvo en Unicorns of Love, si no me equivoco, también. También, sí. Sí. Hace mucho tiempo, pero sí. Y esa escuadra de Unicorns of Love estaba muy buena. Otro de los que más extraño de Europa también es Feviven. Realmente me receba cómo juega el PBS, pero... No sé si sigue jugando, o se retiró, o qué onda. O está jugando en un equipo norteamericano. Que es otro de los que prometía mucho también, ¿viste? Yo creo que la mayoría de los mids que tuvo Fnatic, como Feviven, fueron como... Fuá, este mid es una locura. Ah, está en Misfits. Está en Misfits ahora. ¿Te acuerdas de Misfits, man? El equipo que casi tira abajo a SKT. Justamente estábamos hablando de eso, de que Ignar estaba en ese Misfits. Sí, sí, sí. Y acaba de mostrar el Blitzcrank que hizo tiltear a Faker. No sé si te acuerdas de una play en Blue, que chabón tira a Flash Hook, Match Range. Era re esquiciado Ignar, boludo. Sí. Él solo de support carrió a un equipo a una serie mejor de cinco con SKT. Sí, totalmente. Bueno, Heraldo para Fly. Se pueden recuperar un poco, te digo, con este Heraldo. Quizá lo tiraron solamente para asegurar esta torre y no quieren pelear en lo absoluto. Una decisión bastante sana. De todas formas, se les puse a todo bot. No creo que quieran forzar en contra acá de la Camille. Sería una mala idea, realmente. O sea, ahora la bocha es tratar de estalear el game. Esperar que la Syndra pueda meter un muy buen combo a los Humanoid, ¿viste? Dejar a todo el mundo quieto. Y es donde puedo llegar a ver que si puede llegar a hacer la diferencia. Pasa que 3-6-9 tiene una ventaja bestial. Ni hablar de Laves. ¿Sabes que lo peor? Que la composición de Top E-Sports se escala mucho mejor. O sea, la Camille en late va 1-9-9. La Cali después en side. Tienen 1-3-1 para aplicar. La Senna, mientras más almas cosecha, más fuerte se vuelve. El set va a estar inmortal. No tiene suficiente daño el equipo de FlyQuest para bajar al set en toda la partida. Yo creo que esta partida ya se terminó. Tiene pinta igual, ¿eh? Sí. Pero no es una cuestión de ya se terminó, sino cuándo se termina. Ese es el tema. ¿Cuánto la pueden llegar a jodear los chicos de Norteamérica? El tema es que la jodeen, el tiempo que la jodeen, no les sirve. O sea, de lo único que les sirve es de no ser la partida más rápida del Mundial, pero... Literalmente. Es que, fíjate, la Cali ya empieza a hacer presión dividida. El equipo de Top E-Sports es uno de los equipos más inteligentes para jugar 1-3-1. En ningún momento se va a proponer pelear. Van a buscar un flanqueo, van a buscar un pick-up. Eso es algo muy bueno que hace Top E-Sports. Algo que tendría que hacer todos los equipos. Si tu equipo está esplipullando, no te mostrás a pelear en mid. Fíjate dónde está la escena de recibiendo, güey. Por más que tengan toda la ventaja del mundo, la escena... No la arriesga. Claro. Así es como se debería jugar al LoL. No arriesga el pedo. No va a dejar que se le consuman el purificar en ningún momento. No da espacio al error. Que eso es lo lindo que tienen equipos así, ¿me entendés? Muy prolijo. Muy prolijo. Por eso está muy bueno lo que describís a poco a poco. Literalmente cuando estás en desventaja y tenés una muy buena jugada, siempre el otro culiado tiene un summoner, ¿me entendés? Siempre tiene algo que le hace la diferencia para poder zafar, regruparse y después darte vuelta en otra pelea. Pero ni siquiera dan espacio a eso, ¿me entendés? A equivocarse, a que les quemen los summoners para después en la siguiente pelea estar en desventaja. O en igualdad de condiciones, mínimamente. ¿Sabés qué es lo peor, Nick? Que esa composición y ese estilo de juego es el que más te tildea. O sea, tener dos tipos bajo torre que no podés hacerles nada. No tenés ni ganas de jugar después. Vamos para Camil. Contra el boli. Encima Camil cuando tiene desventaja, boludo, en una sola le hinchabones es lo peor que te puede pasar, boludo. Es un parto, man. Un cuarto de vida le sacó con Trudama. Si jugaron alguna vez, chat, contra una Camil que esté buena como tu hermana el sábado de la noche y que encima este feed como tu vieja después de comerse un brownie realmente es insufrible, boludo. O sea, en, digamos, en Split no le podés jodear el Split. Y encima va de mal en peor porque a la larga se feedea más, se hace más insoportable, se hace más fuerte y te recagas haciendo mierda. La segunda Q parece que hiciera True Damage, boludo. O sea, te derrite directamente. Otra cosa a tener en cuenta es el macro que maneja Topisports. Es hermoso de ver. Hay cosas que seguro mucha gente del chat no lo está viendo. Pero cuando Topisports hizo el dragón, lo que hizo fue rotar toda la visión que tenían a la parte de otro. ¿Karsa? No, gastó R nomás. Y no les va a servir de nada esto. Uf. Gastaron su única posibilidad de pick-up que tenían y perdieron la torre de mid. Sí, pasa que Karsa tenía Fajin, man. Por eso zafó. Y eso es inteligencia pura. De segundo ítem sacó Fajin. ¿Se dan cuenta? ¿Quién te saca de segundo ítem Fajin? Estando con tanta ventaja, ¿no? Muy inteligente de su parte. Sí, realmente sí. ¿Y saben por qué no vamos a... ¿Por qué compró Fajin? Porque no compró Mercs. Fue full agresivo, fue por bota de velocidad de ataque y mirá, todas las players salen bien. Mirá solo, boludo. Va el TP de Knight. Y se murió solo. No podés solo, le dice. Sin tu novio. Yo lo que estaba diciendo antes es que cuando setearon cuando setearon el dragón fueron a poner toda la visión en la jungla de Bot. ¿Y de qué le sirve eso? Que la Camille, aparte de eso, puede splitear todo el game. Porque tiene visión de cualquiera que le venga a venir a Bot. Gracias a que cuando hicieron dragón pusieron visión. Pensando en la próxima jugada en la rotación de Camille a Bot y que ellos tienen que tirar media. ¿Cómo se están comiendo el mapa de a poquito? Ya tiraron segunda tier de Bot. Una sola torre le tiraron a ellos, solamente la de top. Lo que pasa es que es imposible. Siempre tienen prio. Acá si la Syndra hubiera venido se hubiera muerto igual. Mirá qué rápido el TP. Empieza a tepear antes de que la Camille haga algo. La Camille holdea la E hasta el último segundo. Si Malacena tiró la R tipo como para sacar así ya de paso sea. Así sobrado están. Y aunque no tirara R el boli no le hace na. A pocas backs. Qué culiado, por Dios. Y van a sacar alma de dragón minuto 23. Y el boli o el extendido. No, no. Van a buscar directamente el Nash. No, no. Lo van a amenazar. No, porque no tenía CP la Cali. No, fijate que cuando el top va a top significa que van a pelear el objetivo de abajo. Mandaron a Camille a top a meter presión para tratar de alejar. Claro, por eso mismo. Soul Drake encima de Océano Man nuevamente de Océano tenemos. Igualmente a la Camille no le conviene tepear. A la Camille le conviene bueno, ahora va a quedar si tiene ventaja. Parece que va a tepear igual, eh. Sí, sí, sí. Igual hagan lo que hagan en este momento pueden hacer lo que quieran. No, va a ir caminando el bravo y va a tener ventaja de TP para ir a top de ser necesario. Eso mismo tiene que ser la Camille. Mirá, mirá, mirá Bolli está tirando TP. Fijate el Graves no le cabe una. Mirá, mirá el Knight. Mirá, mirá el Knight. Ay, Fly, Fly, Fly. No fue tan buena la R de Z. ¿Dónde te sentaste, Fly? Por favor, se caen a pedazos los norteamericanos. Una, dos, aquí para el Knight. Facilito nomás con Akali. Uy, el pedito que me acabo de tirar. Y fijate cómo Nobles se nean una jugada. Hace la jugada Knight, vuelve para atrás con la R de Akali, se gelea, y van a sacar el dragón. O sea, no overscenean una jugada, no cometen un solo error, no dan paso a cualquier clase de comeback. Eso es lo más lindo de ver a Topis por jugar. Y ya pensando en la siguiente jugada, la Akali se fue a Top antes de que termine el dragón. Ya todo el mundo sabe qué hacer. No hay Shot Caller en China. Para mí que cada uno ya sabe, tengo que hacer esto, vamos a hacer esto. Tienen el chip. Tienen el robot. Se comunican sin hablar. telipatía. ¿Cómo sacás una Soul al minuto 23, no? ¿Te das cuenta de eso? Tipo, con lo que se demoraban los heraldos, mejor dicho, los dragones en el play y en ahora, rapidísimo, man. O sea, un dragón básicamente cada cinco minutos. Igual le ganaron en el Soul. O sea, Senna sacó en level 2 un par de Souls. ¿Vos sabés que cada vez que hablaste traté de identificar si tiraste un chiste o no, boludo? Pero, 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 me quedo maquinando un rato. ya sé, no, ya sé, pero me quedo maquinando un rato a ver si tiraste un chiste o no. Digo, para, fue un chiste eso, me quedo ahí descifrando así. Es que, en este momento, ¿qué harías haciendo FlyQuest? Tirar FF. No tenés chance de... Yo haría lo mismo. Fíjate, van a ir cinco pies a buscar a la Camille y es una Camille. O sea, no hay sentido. No hay chance de agarrarla. No podés hacer nada. Aparte, en el mejor de los casos, aún así la mates, de todas formas, te están haciendo el varón free. O sea, ahora si Pueden disengagearlo, mirá, mirá, disengagean. Ok, Camille viene atrás y se terminó el juego. Van a hacer... No, 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 lo van a seguir, ¿eh? Lo van a seguir, ¿eh? No les importa. ¿Se desquician? Hola, Fly. A ver. Inició. Uy, se murió a Cali. ¿Se murió a Cali? Overextend. Uy, igual tu horto el amigo. Ah, bueno, cabiocha. Amigo, qué personaje nefasto la Camille. ¿Viste la distancia que recorrió, chabón? Qué vasco. La distancia. Amigo, ¿qué fue eso? No me rompa las bolas, man. Esa mecánica de la E del stun y el flash es muy buena. Pero no fue stun y flash. O sea, no tiene tanto rango. Fue la E y después el flash. Claro, claro, E y flash. Qué mentira, man. Boludo, Camille, amigo. No puede recorrer tanta distancia esa mierda, boludo. Es imbécil eso. Mirá, Power os ida tratando de hacer el blue y ni siquiera le dejan hacer eso. En este momento Jackie Love con la will que tiene. Más Rappi Fire Cannon. Per más low. Más las runas que yo les mencionaba de Ashe. No, no. Barón nomás para Top eSports. Incontestable, chabón. Y fíjate cómo todo el equipo de Top eSports está seteando la próxima jugada. No hay nadie con el Graves. El Graves termina el varón solo. Y todo Top eSports empieza a meter wave para la próxima jugada. Con la próxima jugada supongo que gana meter mid y bot. Dejar a Camille en top. Jugar alrededor del dragón. Tirar tier 2 de mid. Porque definitivamente vi una gran cantidad de fans. De hecho, empezando a perder espacio. Incluso pueden tirar fría acá. Pero muy claramente. Bueno. Dos y K de oro prácticamente le están sacando. Dos de diferencia. Dos de diferencia. Vamos a ver aquí, FlyQuest. Porque considerando el déficit de oro que están en. Y enfrentando el sol del océano. Mirá cómo realmente jugaron esta jugada. Para adquirir un par de kills por sí mismos. Y no pararon de hacerlo en ningún momento. Mamita, boludo. ¿Quién va a frenar un equipo así, chabón? ¿Quién va a frenar un equipo así? Por Dios. Mamita. Lo que pega a la cena. Por Dios. Ojo que tiran todo. Encima 13 y 9 tiene pinta de que le sacas cualquier cosa. Y siempre tiene una respuesta para jugar. Fijate cómo empiezan a aplicar el 1-3-1. Se tiran a la Camila en top. A la Kali en bot. ¿Qué esfuerzan con esto? Dividir al equipo enemigo. No pueden defender las torres. Incluso no pueden defender ninguna. La única manera de contestar es que intenten defender todos una torre. Pero se le caen las otras dos. Y fíjate cómo a Kali ya empieza a meter presión de bot. Se les va a caer el inhibidor de top. Y ahora con la siguiente voy de mid. Y así es como juega Top Esport. Es que no. Así se tiene que jugar en LOL. Literalmente. Presionan todas las lanes. Ojo con la iniciación forzada. De parte de los chicos de Flies. Van a tratar de matar por lo menos a la Camila. Y en consecuencia también el set. ¿Pero a qué precio? ¿Perdiste un inhibidor? ¿Ni siquiera lo puede matar el set? Ahí está. Ahí está. Cae. 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 Dos inhibidores por dos kills. Y es lo mejor que puede aspirar Fly a esto. Igual esa fue la mejor play que pudo hacer Fly West. No había otro tipo de play. Es que no hay otro tipo de jugada. Pero bueno. Y encima de eso. No es algo que propuso Fly West. Esto te lo propuso Top Esport. Top Esport te dijo. Bueno. Te sacrifico dos pibes. Pero te tiro tres inhibidores. Y te digo tres porque ese lo va a tirar la Kali. Y es cuestión de tiempo. Uy. ¿A Kali qué hiciste? Quiere sacar la pija un rato. Quiere sacar la pija un rato. Disculpame. ¿Qué piensa? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Akali Army? ¿Floro? ¿Flyaste Seba? ¿Night? Es un inhibidor. Quedate todo bien. ¿Sabes qué es lo peor Nick? Que estas composiciones son las más difíciles de jugar. Y Top Esports son las que mainean. Top Esports le encanta jugar estas composiciones. Lo hace ver fácil. Sí. Se puede decir. Se podría decir que sí. ¿Ancestral? Y acá no le conviene hacer Asestral. Lo que va a hacer Top Esports es juntar la presión acá. Que Camille tiene un T para atrás y que se termine el juego. Mirá, mirá Knight. Mirá Knight. Mirá el flanqueo que se va a pegar. Mirá donde está parado. A 800 kilómetros de la teamfight. No, no. Pero está perfecto lo que está haciendo. Sí, sí. Ahí tiene que estar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y acá se termina AIM. Uy. Chao. Acá se termina AIM. Entró Knight. Uf. Knight haciéndolo. Lo que quiere. Ay. Erró la E. Sí, pero no importa. Ya está. Se termina la partida. Bueno, igual nos fuimos hasta más de 30 minutos, te digo. Igual es el meta, sí. Las partidas que duran menos de eso son trolls. Joldearon bastante bien. Para el stomp que se comieron los chicos de Norteamérica. Para mí no joldearon. Top Esports jugó así. Top Esports quería cerrar la partida acá. No es que no la podían cerrar antes. Uf. Bueno. Trolleó un poco ahí. Se desquiciaron. Qué espectáculo que dio. O sea, una sola torre retiraron. Qué bronca ser Jin en este game, amigo. No podía hacer nada. Por favor, déjenle la kill. Déjenle la kill. Déjenle la kill. Primer game de la noche para la escuadra china de Top Esports. Tenemos GG en contra del subcampeón norteamericano. Ni sonríen. Ni sonríen. Ah, no existís. Imagínate que te patrocinen Audi y Nike. No están pegados estos tipos. Están Gucci, boludo. Mirá. Ni una sonrisa. Yo no sé cómo estaría. Albertito.